¡Dame la mochila! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Oiga, señoritas! ¡Eh, chica! ¿Cómo te llamas? Billy. ¿De dónde eres? De Atlanta. Estás muy lejos de casa. ¿Tienes hijos? Una hija. De tu edad. La habitación está apagada hasta finales de semana. Cuídate mucho. El mentor y su protegido. ¿Vas a informarme? Tiene deudas de juego. Parece que no dormiste bien anoche. He conocido a una fugitiva. Le di un poco de dinero, la dejé en un motel y ahora ya no está. No creo que puedas hacer nada. Es la hija de alguien. ¿Dónde está? Esa gente es peligrosa. No puedo dejarla ahí. Tiene 15 años. ¿Va todo bien? ¿Quién es tu amigo? Es una fábrica de dinero. Es mucho más que eso. Ya sabes cómo es el mundo ahí fuera. Lo he visto. Lo he vivido. Como esas chicas. Y he sobrevivido. Me hiciste una trampa. Confía en ti. He venido a salvarte. No tuve nada que ver en esto. Tienes todo que ver en esto. No. 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 ¡Gracias!